Música Ella es Elvira Negrete Una mujer empoderada Que además tiene en sus manos un premio que acaba de recibir Un reconocimiento a la Fundación de Mujeres Profesionales Vivir Mejor Premio en la categoría Asociatividad Y es que no es cualquier categoría Bienvenida a Negocios, que bueno tenerla acá Muchísimas gracias Cuéntenos sobre eso que es transformar la vida desde la asociatividad Y por qué hoy su emprendimiento es premiado Bueno, para nosotros desde la Fundación Transformar la vida a través de la asociatividad Es poder unir los sueños Es poder tomar los sueños de muchas personas Integrarlos porque muchas veces el trabajo individual no es fácil Es más fácil hacerlo asociativo para poder lograr con mayor facilidad los sueños Y usted además pues está trabajando con población vulnerable También mujeres Cuéntenos un poco sobre esa población a la que usted apoya La razón de ser nuestra es precisamente la población vulnerable Especialmente las víctimas Porque nuestra organización es una organización de mujeres víctimas Esa es nuestra razón de ser Apoyamos a la familia de manera general A la familia de manera integral Porque consideramos que cuando se apoya a la familia Pues estamos transformando la sociedad Y estamos generando paz dentro del territorio ¿Cómo es ese acompañamiento que ustedes hacen Y por qué definitivamente este emprendimiento le llena el alma? Realizamos nuestro trabajo de manera integral El apoyo que brindamos a las familias es de manera integral Primeramente con nuestro principal componente que es el psicosocial Orientando a la familia Porque nosotros consideramos que la familia primero debe tener una buena salud mental Debe haber unidad en la familia, debe haber armonía, deben haber corazones sanos Luego de trabajar este componente Entonces empezamos a mirar los sueños de las familias Miramos esos sueños y juntos con ellos vamos buscando las alternativas Las formas para poder lograr que esos sueños que ellos tienen Se puedan hacer realidad Para ello hacemos diferentes alianzas Alianzas con instituciones Por ejemplo como la que hacemos con Interactual Con Interactual tenemos una alianza que nos permite Por una capacitar Pero a la vez nos permite llevar préstamos a las familias Para que sus emprendimientos puedan crecer Y se puedan materializar Cuando ya dice corazones sanos Incluso es porque se refiere a un tema del perdón Se trabaja esto en la fundación, cuéntenos Por supuesto, la fundación El tema principal de la fundación es el perdón Y la reconciliación Le contaba que somos una organización de mujeres víctimas Nosotros nos organizamos luego de perder a nuestros seres queridos En mi caso personal perdí a mi papá A partir de allí nosotros empezamos a trabajar por el perdón Y la reconciliación Porque consideramos que debemos sanar los corazones Sanar los corazones Háblenos un poco de ese impacto De lo que las cifras que dan cuenta De lo que se está transformando De todas las personas impactadas De lo que ustedes han logrado Bueno, la fundación tiene 15 años En estos 15 años Hemos podido lograr llegar a muchas familias Especialmente en nuestro municipio Nosotros decimos que abarcamos Por no casi el 100% de nuestra población Porque llegamos a barrios, veredas, a la comunidad en general Trabajamos con un programa que se llama Grupos Locales de Ahorro y Crédito A través del cual enseñamos la cultura de ahorrar En estos momentos hemos llegado a más de 9000 personas A través de este programa También apoyamos a los productores Los productores piscícolas Productores de plátano Productores de yuca A las artesanas A los indígenas A los afrocolombianos ¿Estamos hablando de cuál región? ¿Dónde están ubicados? Bueno, nuestra fundación está ubicada En el municipio de Valencia Córdoba En la región del Alto Sinú Pero nuestro radio de acción Está en el municipio de Tierra Alta Puerto Libertador Y Monte Líbano Generando un impacto bien importante Sobre todo porque se está transformando Y aportando precisamente A ese perdón A esa paz en el país Así es Porque nuestra misión Es transformar vidas Esa es la razón de ser de nuestra fundación Transformar vidas Finalmente Y mirando a la cámara Cuéntele a todas esas mujeres Que como usted Quieren emprender ¿Por qué es tan maravilloso emprender? Y sobre todo En estos temas sociales Y de impacto con la comunidad Bueno Es maravilloso emprender primero Porque podemos hacer realidad nuestros sueños No existe O sea Las oportunidades siempre están Y nosotros siempre debemos tener una motivación Para seguir adelante Lo que no se logra Es lo que no intentamos ¡Guau! Lo que no se logra Es lo que no intentamos Muchísimas gracias Y felicitaciones Muchísimas gracias a usted Este es Negocios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!